¿No será este el inicio del callejón de Guaylas? Puta no sé, weón. ¿Y tus mapas, weón? Pero no bajé, no bajé, pues, weón. A ver, GoPro, el señor se va de paseo y se... Y bajé el mapa a Ica. Y bajan los mapas... Se va de paseo a Huaraz y baja el mapa de puta, ¿sabes? De Ica como que, weón. Me equivocé, pero es que, weón, yo pensé llamándose por Kazma. ¿Pero quién? El bajé el mapa de Kazma. ¿Quién? ¿Quién importa? ¿Quién pensé? ¿Quién, quién? ¿Quién chucha te dijo? ¿Quién cosí con Kazma? Puta, porque yo vi, weón, me equivocé. Me equivocé. Mira, ni un avión, weón. Ahí en el fondo. No, ahorita no se nos va a ir el sol, weón, carajo. Sí, ahorita si seguimos así, weón, se nos va a ir el sol. Bueno, sí, ya, pues, déjate, weón. Hicimos ni el paisaje, hermoso. Sí, está, 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 está. Pero si no veo nada, no sé dónde está. No, 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 ya, 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 ya. No hay nadie. El sol desaparece. Vamos a bajar el sol. Dileza. Estamos a 12.000 pies. 12.000 pies de jaltura. De jaltura. Qué macho, mixto. No, 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 no. Sí, ya se siente la falta de oxígeno. Y ya estamos llegando arriba. ¿Hay pan para acá? ¿En la pampa? No recuerdo Recuerdo que se baja de la pampa Atrás hay una pampa Pero bajada no es No es pampa plana No sé, no Bueno, parece que hubiera algo No sé si va a haber una pampa Pero en bajada Estamos en la cima del cielo Y estamos a 12.200 pies de altura Ya Ya Y 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 Esta banda ha vuelto a registrar Estamos más alto Esta banda ha registrado Que cosa está registrado? Que sigue marcando 12.250 ¿Y cómo lo registramos? Pues tiene que refrescarse por el GPS Mira que es donde va 13.320 pies Y 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